Música Muy buenas gente, que tal estáis, bienvenidos a otro vídeo más de Shingeki no Kyoin, episodio 97 Seguimos con el arco de Marley, mano a mano, o de generación en generación como según las traducciones bien Continuamos con la historia de los guerreros, pero este capítulo hay muchísimas cosas de las que hablar Así que bien, vamos a ir haciendo la reseña paso a paso, señalaremos detalles importantes y luego hablaremos del análisis más las cosillas que hemos sacado Empezamos Bien, lo primero que tenemos es a Annie que está persiguiendo a Kenny el destripador A Kenny lo que sería cuando está ahí con sus ropas bastante elegantes Pero por desgracia mientras lo está persiguiendo resulta que este se ha dado cuenta de que le están siguiendo y se posiciona detrás de ella Annie bastante nerviosa e intranquila por el hecho de que Kenny la esté ahí persiguiendo Pues bueno, vemos que Annie inventa la historia de que ella es de una villa lejana, que su madre conoció un hombre de la capital Y que es su padre que solamente lo ha visto una vez y que digamos que piensa que Kenny es su padre A lo cual, digamos pues, vemos que Kenny se ha dado cuenta de que todo esto es mentira Y Annie dice que como sabe que miento A lo cual, pues, vemos que la situación se ha vuelto ya delicada Rápidamente Annie gira y pega una patada apuntando directamente a la cara de Kenny El cual lo esquiva a toda velocidad Y digamos que a pesar que no le haya dado tiempo y no le ha podido rozar y solamente se ha pegado a uno de los ladrillos Annie no le queda más remedio que correr La pobre de Annie no le ha quedado más remedio que escapar por las alcantarillas Y vemos que por otro lado tenemos a René y Berzol que están teniendo pues, digamos algo un poquillo más placentero Tenemos a Berzol que está durmiendo con las manos detrás de la espalda como si estuviera esposado La cara girada hacia la derecha y con las piernas cruzadas mientras se está apuntando contra la pared Con lo cual, pues, podemos decir que haciendo la posición del Ragnar invertido mezclado con la flor de loto Asustando a los compañeros Pues coge a René y dice No, va a haber granizo lo que hay a ver Así que bueno, coge y despierta a Berzol que deje ya esas posturitas Hace posturas más raras que el Kamasutra Los guerreros vemos que se reúnen de nuevo Es decir, Annie, Reiner y Berzol Y los cuales están compartiendo la información Y de hecho que vemos que el problema de que Kenny les podría pillar Sobre todo a Annie porque sería un ingreso dificultoso para la policía militar Y Annie dice que con la información que tienen podrían volver Pero Reiner señala que si solo les llevan eso tras 5 años serían asesinados A lo cual, pues, vemos que Annie pregunta Entonces, ¿qué hacemos? Reiner dice que van a volver a repetir lo que hicieron en el Muro María Pero esta vez con el Muro Rose A lo cual destruirán prácticamente la puerta Y obligarán a que el Rey salga Y si no, seguirán destruyendo el Muro Hasta poder tener ya lo que sería todo el territorio del Muro Osina De esa manera podrán infiltrarse entre los campesinos Seguirán investigando No tendrán que preocupar por sus puestos Ya que será más fácil estar cerca del Rey Pero Annie señala que muchos o todos de sus amigos morirán Pero Reiner con la tranquilidad dice que no son sus amigos Que solamente son demonios serdianos Y que los tenemos utilizando Que no se puede tener ninguna piedad Aún así, con todo esto Pues vemos que toman la decisión de destruir el Muro Y vemos que Berzol dice que está soñando con el hombre que se colgó Que se preguntaba ¿Por qué le conté eso a esos niños? Queda la duda de si el hombre se suicidó realmente Y solamente Berzol sabe esa versión O si Reiner fue el que... O si Reiner fue una de las personas responsables que lo colgó Ya que la manera en la que se gira puede ser sospechosa Pero bueno, está claro que el hombre murió Y no se pudo saber si lo mató o no Aunque mayormente puede apuntar a que se suicidó O que fue asesinado por... Por miedo Tenemos a Eren y Reiner que están utilizando el equipo tridimensional Y de hecho Eren tiene muchísimas dificultades con él De hecho, está lagrimeando y bastante triste y deprimido Por el hecho de que se pregunta Y de hecho, le pregunta sobre todo a Reiner Que qué puede hacer para ser como él o como Mikasa Cosas que a Reiner le llaman la atención Ya que Eren dice que morirá en el campo de batalla Sin hacer logrado nada Y que Jan tendrá razón Sin embargo, Reiner lo único que ve es a sí mismo reflejado en Eren Cuando era la persona que se rendía Reiner señaló que después de la graduación Será el día en el que echen las murallas abajo Y avanzarán Aún así, vemos que por otro lado A pesar de que Reiner se preguntaba Si Eren acaso era un titán cambiante O por qué Marco estaba siendo devorado Cuando él fue uno de los principales responsables de su muerte Y que, aún así, con toda esa doble moral Le siguió diciendo a Eren que siguiera adelante Con una frase de motivación Le dijo que creí que dijiste que matarías a todos los titanes Y Reiner le dice que sabe que Eren puede lograrlo Y contando que tiene la coordenada Sí que puede hacerlo realmente Reiner preparó un rifle Y apuntándoselo en la boca Estaba bastante ya harto de lo que sería el peso que soporta en su vida Y no puede seguir más con ella Con lo cual, pues, decide Prácticamente pegarse un tiro Y acabar con su vida de una vez Falco indignado porque piensa que no puede hacer nada Golpea la pared justamente en la que está Reiner Lo cual llama la atención Se saca el rifle de la boca Con lo cual, pues, deja su suicidio Y con esto se da cuenta De que Falco es una de las razones por las que tiene que vivir Y no puede dejar su muerte Aunque tenemos que recordar que si le volaron la cabeza Y se regeneró Aunque no quisiera Se habría salvado igual Falco, mientras paseaba, dio con el hospital Y de hecho se encontró en el banco Al hombre que ayudó anteriormente El cual le llama y le pide para que se siente Para hablar con él Vemos que Eren de alguna manera Porque esta persona es Eren, este hombre Aunque prácticamente no lo sabe Pues vemos que ha mentido al hospital Y que le ha dicho que simplemente tiene amnesia Y que no puede encontrar el camino de vuelta a su casa Y le dice a Falco si le dirá esto al personal del hospital A lo cual, Falco señala que no haría algo así Eren le pregunta que qué le sucede Si le está afectando el entrenamiento de los guerreros Pero Falco dice que básicamente No se puede convertir en un guerrero Porque hay candidatos más aptos para él que convertirse A lo cual, Eren señala que eso está bien Falco se queda extrañando diciendo ¿Qué? Eren le dice que Falco es un buen chico Y que merece tener una vida larga y plena Pero, y entonces, por ese motivo Pues Falco dice que por eso hay una persona Que quiere que no sea un guerrero A lo cual, Eren le pregunta que por qué Entonces es cuando señala que ese candidato Si es una chica Y Falco se sonroja levemente Ahí, ahí, el shipeo Ahí ya con las edades, madre mía Entonces Falco señala que esa chica Es muy famosa en su gueto Muy valiente Participó bastante en la guerra Y prácticamente ella es quien puede heredar El poder del titán acorazado A pesar de lo hundido que está Pues Eren le da motivos para avanzar Ya que dice que todas las personas Tienen un motivo por el cual avanzar Y luchar contra ese infierno Que nos encontramos durante la propia vida Puede ser algo ajeno a uno mismo Y realmente no es lo que estamos buscando nosotros Y también es como si la gente De nuestro alrededor Nos lo impusiera A lo cual pues dice Eren Que tiene que también luchar por sí mismo Y que tiene que decidir Si quiere Si va al infierno Que va a haber algo más allá Y que tras todo eso Lo que puede encontrar es la esperanza O también la desesperación O incluso podría ser algo peor Una ambivalencia Entonces de esa manera Es como queda Falco Algo motivado Y sobre todo Eh... Más O sea más orgulloso Un poco de sí mismo Y de las decisiones que debería tomar Revelándose ya la cara Del hombre misterioso Que es Eren Jaeger Porque esta cara es de Eren Jaeger A mi no me jodáis Le dice Que nunca sabrá Lo que hay Hasta que en verdad Te arriesgues a intentarlo Estas palabras Motivan muchísimo a Falco Para que siga adelante En su camino Vemos a Billy Tiber Que está admirando La estatua de Eros El cual es un hombre Marleyano El cual Hace 100 años Pudo acabar Con el demonio de la tierra Que dio origen Al pacto Con Emil Fritz Y de esta manera Al origen De los nueve poderes titánicos Vemos que Theo Magath En un punto Pues dice que hay Como bastante revuelto Y uno de sus hombres Señala que La familia Tiber Ha hecho una visita A lo cual Magath Se queda muy sorprendido Llamando a la puerta Y ve que está todo lleno De soldados De la guardia real De los Tiber Se encuentra con El portero Que parece El hijo de Ragna Madre mía El pavo Que alto es este tío Seguro que es más alto Que Berzol O que Erwin incluso Después de entrar Es como si Fuera recibido Con calidez Ya que Theo Magath Así como Billy Tiber Se saludan de manera honorífica Y ambos señalan Que es un honor Conocerse al otro O sea que De manera mutua Ha sido un honor Conocerse entre ellos Billy Tiber Presenta a su familia La cual pues Se ve que hay personas De diferentes edades Y se ven todos Como viviendo en alegría De hecho Parecen ser los homólogos De la familia real Ya que se ven bastante Bastante así Sanos Sin problema Y sobre todo Pues bastante Bien de pasta O sea Están estos ricos Bastante con pan Vemos también Que salen afuera Hablar de algo importante Al balcón Y que prácticamente Billy Tiber Aún con la Con la sanación Dice que si Desea volver Implantar el sistema De reclutamiento De mare A Magath Magath solamente Señala que en los Peredicos Solo están las guerras De mare Y esas cosas Y que prácticamente Expandir los territorios Fue fácil En el principio Pero prácticamente Todos los que murieron En la guerra Que los que preferiría Que muriesen Serían los de la sangre Maldita Aún así Vemos que Magath Se está dando cuenta De que si mare Está siendo controlada Detrás de escena Que tendrá algo que decir Pero que ya realmente Es demasiado tarde Billy ya sintiéndose Ofendido por el descaro De Magath Al final señala Que como supo Que mare Estaba bajo su control A lo cual Pues Magath dice Que el mitralismo Pues claro Todo lo que se haga En las naciones Y que espiar los pecados Y que dieron poder Y libertad a mare Cosa de sus antepasados Prácticamente Se referirá Cuando el Warhammer Colaboró con mare Para que estos Cayeran Para que la nación De Herdia Cayera Así que probablemente Los recuerdos Del Warhammer Han sido traspasados A los cambiantes Posteres Una y otra vez Y de esta manera Billy Tiver Sabrá que Lo que pasó Hace muchísimos años Es que Realmente El Warhammer Fue el poder Que colaboró con mare Para acabar Con la nación De Herdia Billy sabe Que a pesar De que tienen El noveno titán Y también sabe Que hay una flama De rebelión En la isla paraíso Vamos Todas las cosas Están bastante jodidas Para ellos Y por eso pide A Teomagat Un nuevo Eros Y que se aceptaría La mano que se extiende Ante él Ya que dice Que todo lo que hay aquí Se va a revelar En el festival Que sus esperanzas Están puestas ahí Y que realmente No solo vino A ver a Eros Ya con todo esto Ve viendo ahí A Zeke El cual es mostrado Antes de que Falco Entregase una carta Que le pidió Eren Usando el alias De Eren Kruger Lo cual indica Que la carta Posiblemente Será para Zeke Finalmente Eren entrega La carta a Falco Con el objetivo De que No sepan Que se compruebe Su contenido Y que de esta manera Sepa su familia Técnicamente Por lo que pregunta Falco Que Eren le pide A que la carta Que sea entregada En un buzón Para que su familia La encuentre Y que sepan que está bien Y que está a salvo Aquí Vale Vamos a pasar a detalles Importantes del capítulo Hay 10 1. Se ven flashbacks De los guerreros En la isla 2. Annie enfrentó a Ken Y escapó de él Siendo ahora mismo La única guerrera Que ha enfrentado A todos los Ackerman Y casi no sobrevive 3. Reintentó el suicidio Y falló gracias a la bendición De Isayama Y porque puso a Falco En ese momento 4. Eren motiva a Falco A que luche por lo que crea 5. Aparece Billy Tiber El titán Warhammer 6. La familia Tiber Ha estado controlando Mare desde las sombras 7. Billy pide colaborar Con Magath Y probablemente por el hecho De que sea El comandante De los guerreros Para utilizarlos 8. Falco entrega Una carta de Eren Para un aliado Técnicamente debería ser Zeke Y 9. El plan de Kruger Da inicio Y 10. Se menciona Que Eros Un humano común Siendo más rellano Mató al demonio Hace un siglo Bien Ya pasando lo que sería El análisis Vale Se han revelado en este capítulo Muchísimas cosas Prácticamente Hay muchísimo De lo que hablar Ya hemos visto De momento hemos visto Ya que el hombre misterioso Era Eren Jaeger Que se ha infiltrado en Mare De momento está él solo No se ha visto Si alguna persona más De la isla Ha venido con él O si él está esperando En algún lugar Para que pueda salir En caso de que salga la cosa mal También se han revelado Datos importantes Como el demonio de la tierra Y Eros Que prácticamente Hay algo Bastante extraño en esto Porque todo lo del demonio Y Eros Y todo esto Si que es cierto Que algo Algo de estas cosas Pues Llaman demasiado la atención Porque a simple vista El demonio Quedaba como que era Todo ficticio Y con esto La teoría de la purga Crearía más sentido Aunque si hay que tener en cuenta Que si el demonio Fue asesinado Hace 100 años Que es justamente La fecha que coincide Con la construcción De las murallas Según los datos Que tendríamos Pues Técnicamente Estaríamos indicando Que esa cosa Estaba vagando Por esos territorios Hasta que un humano Lo enfrentó Y lo mató Se parece bastante A los héroes Que matan Las criaturas mitológicas Las cuales aprovechan Utilizando algún punto débil O que prácticamente Esa cosa Era un ser vivo Y al haber entregado Sus poderes titán Ya estaba demasiado debilitado Y simplemente Murió Pero hay que recordar Que si Parte del alma Está en los poderes Cuando estos se junten Entre ellos Ya sea en una persona O en un mismo lugar Podría llegar a converger Esa entidad de nuevo Luego también estamos viendo Que Eren está utilizando El alias de Eren Kruger Para De esa manera Pues ha mandado Una carta a Zeke La cual su contenido Creo que será el siguiente Será la foto esa Que Grisa tenía La cual pues esta foto Quizás le llame la atención Así como una carta En la que le está Explicando cosas Así que es cierto Que muchos habíamos pensado Que podría ser incluso Una declaración de guerra Pero considero Que es bastante extraño Que a pesar de que Los guerreros Atacasen de primer momento En primer momento La isla Sin previo aviso Vería demasiado raro Que Eren Simplemente le dijera A Zeke Lo que van a hacer Ya que si quisieran Hacer un ataque Habrían que aprovechar El factor sorpresa No hacer una declaración De guerra Luego también En cuanto a lo que es El contenido de la carta Yo creo que es todo A raíz de un plan De Eren Kruger Si recordamos Que el sueño de Eren Son memorias Que se pasaron Del futuro al pasado Todo lo que está ocurriendo Es para cambiar El futuro de la línea Temporal primera Que teníamos en Singa Kino Kyoin ¿Cuál es el objetivo? Eren Jaeger Y sus amigos morirán Porque Eren No pudo obtener Ningún poder titán Y de esta manera Fracasó ¿El objetivo? Pues Eren Kruger Es la persona Que tenía que instar A este plan De esta manera Tenía que hacer Que Zeke Vendiera a sus padres Para que estos Fueran llevados a la isla Y de esta manera Kruger podría transformarse En el titán atacante Matar a los marleyanos Y enviar a Grisa Dándole su poder Para que este Tuviera una familia Quiere heredarse Su poder más adelante Y de esta manera Con su poder Cambiar las cosas Con las que ha Han habido muertes Quizás las flores Aquellas sean referencias A todas las situaciones En las que Eren Ha hecho como puntos de control Gracias a los poderes Que ha tenido Siguiendo esto La continuación del plan Debería ser la siguiente Eren hablará Con su hermano Zeke Para pedirle ayuda Y probablemente Este consiga que se salve Tengamos en cuenta Que Zeke sabe Que los guerreros Cuando pierda Herdia Ya no serán útiles Y los poderes titán Simplemente se utilizarán Para someter a los herdianos Así que La cosa para Herdia No será muy agradable De hecho Todos los guerreros Son conscientes de ello Aunque quizás Zeke sea la persona Más indicada Para hacerle entrar en razón Si es que no Ya tiene los motivos Para hacerle caso A su hermano Ya que el mismo En un día Que llegaría a salvarlo Y si ha venido Creo que sería La mejor razón Siguiendo la teoría De la purga Ahora mismo Eren Jäger Tendría que usar Tendría que conseguir Ahora mismo Salvar a los guerreros Y llevárselos a la isla Si eso ocurriera Podríamos decir Que la teoría En parte Está yendo bien Ya que Prácticamente Un enfrentamiento A los territorios de Mare Lo vería Algo bastante jodido Sabiendo que el Warhammer Está ahí ahora mismo Con lo cual No es lo más No es lo mejor Enfrentar al titán En medio de la tierra Y en esos territorios Así que bien Nos despedimos Espero que se los ha gustado El análisis Muy buenas Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!